Ministro, Jorge Vara, ¿cuál es el impacto que va a tener este acuerdo provincia CFI de apoyo de fortalecimiento a las pymes? El objetivo, el apalancamiento de las líneas de las pymes, hoy cuando la tasa, suponemos que en forma circunstancial y no por mucho tiempo, pero las tasas hoy están muy elevadas y una pymes, realmente una pymes, una empresa grande, cualquiera, no se puede trabajar a estas tasas, solamente para capital de trabajo, pero para inversión no se puede invertir, las líneas de CFI justamente son líneas que hoy están en el orden entre el 19 y el 21%, están por debajo de la inflación, o sea que son tasas, hoy deberíamos decir, son tasas negativas. Lo mismo, la gente está, bueno, con cierta aversión a la inversión, pero yo creo que un momento, ya es momento, y sobre todo lo que está ligado a la exportación, por eso fundamentalmente el grueso de esto va destinado a la prefinanciación de exportaciones, porque yo creo que el sector exportador, yo le digo, nosotros tenemos un observatorio de pymes exportadoras, y realmente los números están volando, es decir, ya estamos hablando de a la fecha triplicar la exportación de arroz del año pasado, en el caso de Citrus se exportaba fruta fresca, pero no jugo, y ya hay negocio de exportación de jugo, y una planta que todavía no empieza a funcionar en Mocoretá, que está para empezar en el verano, y ya están queriendo firmar convenios para el 2019 para exportar jugos concentrados, bueno, aceites esenciales, sí, eso está volando, la lana que no se podía vender, había una zafra entera, una zafra y media entera de lana acumulada, ya la lana se está negociando, las exportaciones de carnes se están duplicando respecto del 2017, en el 2018 estaría cerrando el doble del 2017, y el triple que del 2016, triplicando respecto del 2016, no importa que no se estén haciendo las exportaciones de corriente, pero muchos terneros correntinos, de 1.200.000 terneros que salen de la provincia, una buena parte pasan a terminación, en otras provincias son exportados, o sea que son kilos de carne que fueron originalmente producidos en corriente, o sea, la agenda exportadora del momento, y sobre todo empieza a manifestarse alguna retracción del mercado interno, que seguramente durante algún tiempo va a seguir siendo así, con lo cual lo que no hay que hacer es dejar de producir. Respecto a la política pública de corrientes, ¿van a fortalecer algún área particular tomando en cuenta esta posibilidad que se habilita? Sí, tres básicamente, a tres va orientado esto, y estamos haciendo dos reuniones con las entidades, con los productores y las empresas pymes, tres básicamente, que son los de mayor perfil exportador en la provincia, que es el arroz, el citrus y la madera.